Parejas pobres de cada país según la IA México, una pareja pobre mexicana Estamos contentos, felices Colombia, eh, sí se nota, ¿no? Sí, Colombia Venezuela, a la miércoles, ya estamos tryhards en Venezuela Ecuador Un poco que están mamando, pero ahí está, Ecuador Bolivia Ya, bien bonito, foto muy característica del país No, ¿cómo que Perú? No, no, no es un poco mucho No, ¿cómo que Perú? No Argentina Dos hombres El dago y la cobra No, ¿qué es esto? ¿Cómo que Argentina? El Ema y el Manzana ¿Qué, qué es esto? Chile Ah, Chile Uruguay nomás Paraguay Parejas pobres Qué locura, ¿eh?